Arranca entonces el primer enfrentamiento del día, Daniel Señoras y señores, mientras se acomoda la prueba, quiero decirle que dentro de muy poco Vamos a regalar, se lo recordamos, porque ustedes pueden decir que no, que lo que pasa es que nadie me dijo Vamos a regalar boletos para Planet Air El día lunes, los competidores legendarios, esos favoritos, esos que usted tanto piden, que a usted le gusta ver Ellos van a estar allá compitiendo y usted va a poder presenciar esta competencia, tomarse fotos y pasarla bien con ellos Esto va a ser una vez que se active la competencia de colegiales Así que cuando viene la competencia de colegiales, usted no se mueva Daniel, quédese tranquilito ¿Qué colegio tenemos hoy? ¿El Instituto Rubiano? Ajá Y tenemos al Abel Bravo directamente desde Colón Saludos a toda la gente de Colón, un abrazo grande Muchas fanaticas allá Así que nada, vamos con todo El Instituto Rubiano viene representando al equipo Escarlata Y el Abel Bravo viene representando a la Fiebre Amarilla Dicho esto Marco, ya todo está listo para la primera competencia del día Que arranca en 3, 2, 1 Calle 7 Arranca la primera competencia del día, señoras y señores, va a Liga por 100 puntos Acá está el Capitán Amarillo y por parte del equipo rojo es el Lobo, quien atraviesa el circuito Y tienen que hacer pasar estos cubitos a través de cada una de las estructuras Para luego armar la torre, tomar el pañuelo y volver de la misma manera para dar a la campanada Y saca una importante pequeña ventaja, el equipo rojo y manos del Lobo Que tiene un par de pasos adelante Versus un Nixon que trata de recortar y acercarse Esperan al punto de partida Marlene la mamacita por parte del equipo amarillo Por parte del equipo rojo La recientemente nominada Brittany Qué complicado Portar la camiseta de nominación Cuando nos acercamos a esa competencia de amenazados En donde realmente van a decir adiós Definitivamente al campo de batalla Algunas personas Quien será pronto Lo sabremos Lo cierto es Que nadie quiere portar la camiseta de nominado Porque una camiseta de nominado te acerca peligrosamente A la de amenazados Estamos viendo como el equipo rojo se mantiene delante Marlene trata de recortar Pero Brittany lo hace de buena manera El truco acá Es tratar de que los jugos no se te escapen No tengan un mal rebote No se hagan huyendo Para que no te compliquen la pasada Y lo cierto es que el equipo escarlata Saca una pequeña ventaja Que todavía mantiene en manos de Brittany Da la campanada y la oportunidad para Jampi Marlene muy rápida Avanzando con la campanada Y la oportunidad es para Alfredo Chamo Vamos a ver cuál de los dos logra desenvolverse mejor En esta pasada Competencia válida Por 100 puntos Si ustedes recuerden No se pueden perder Hoy colegiales Es 7 Pronto Acá inicia La competencia Colegial en el campo De batalla Sigue Jampi Con la ventaja Toma el pañuelo El Chamo Me parece que de poco a poco El equipo amarillo Empieza a acercarse peligrosamente Uy Se le escapaban por acá Los cubos a Jampi Y precisamente acá Se empieza a emparejar La competencia La competencia Avanza el Chamo Avanza también Jampi Uy 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 Logra Jampi De una manera u otra Arreglársela para poder Dar la campanada rápidamente Pero también lo hace el Chamo Y ahora esto está tal como empezaba Jadio Tapasco Tiene la oportunidad Por parte del equipo rojo Es la Barbie Tiene Hasta acá el circuito Nuevamente Tiene un par de pasos De ventaja La Barbie Oh Se equivocaba por acá Con uno de los cubos Y lo aprovecha Claudia De buena manera Para Recortar Y vienen a dar A tomar El pañuelo Y Super 99 Está siempre cerquita de ti Y de todos los panameños Con la mayor variedad Calidad Y los mejores precios Super 99 De que te conviene Te conviene Continuamos acá En el campo de batalla Y ahora Es el equipo amarillo Quien tiene los pasos De ventaja En manos De Claudia Tapasco Luego ya de 3 minutos Con 15 segundos Daniel Está el equipo amarillo Tomando la delantera Es una prueba Como le decimos Al señor Gallimore Impredecible Porque por más Que puedas ir adelante Una vez que lanzas Los cubos Los cubos Salen a cualquier lugar Y esto ha hecho Que los mejores Competidores Que tenemos En el campo de batalla También hayan tenido Retraso En el mismo Tarzán por acá Hay que tener mucho cuidado La estaba viendo Y estaba en mi mente Que funcionaba Al inicio del programa Ha sido La última semana Difícil para ella Pero Ya se comprometió Con el equipo amarillo Y con la fanaticada Dice que viene a darlo Todo en el campo de batalla Paola Viales Busca ahora recortar El buen trabajo Que está haciendo Hasta el momento El equipo De la fiebre Ya Dianita Tiene el pañuelo Con ella Saludos para el gran ley Que seguramente debe estar En sintonía De calle 7 Panamá Ahí está Avanza Recoge los cubos La competidora Dianita Fit Avanzando La pregunta es Si ley Y que me escriba Al celular No está en el campo De batalla Ahora Quien le va Al equipo escarlata O a la fiebre amarilla Porque está su esposa Avanzando Paola por acá 5 minutos Ya Prácticamente en el reloj 5 campanadas Para ambos equipos Vamos a ver Si Paola puede recortar Me parece que Ha hecho un buen trabajo Pero Dianita Dianita Perdón Ha hecho un trabajo Bastante limpio El impredecible El señor Daniel Galimor Avanzando Contra Manuel El 10 Vamos a ver Que tal le va A estos muchachos Por acá Avanzando Metiendo en la velocidad 100 puntos Nadie quiere perder La tarde de ayer Lo hablaban los competidores No quieren Dejar pasar Ni una prueba Por alto Porque saben Lo que se está jugando Y acá se está jugando No solamente 100 puntos Se está jugando En una nominación Y si pierdes Esa nominación Puedes ir amenazado Y el viernes Vamos a estar despidiendo Despidiendo Del campo de batalla A competidores A competidores Los competidores Muy pendientes Están muy parejas Están muy parejas ambas Brittany con un pasito De ventaja Marlene Que viene recortando Acá la competencia Puede realmente ser Para cualquiera De los dos equipos Y no se pueden equivocar Y no se pueden equivocar Viene la campanada Por parte de ambas Campanada Oh retención En el carril rojo Cinco segundos Para Janfi De retención Y lo aprovecha De muy buena manera El chamo Para meterle velocidad Y tratar de ampliar Y tratar de ampliar Una ventaja Para el equipo amarillo En esta primera competencia De la tarde Cuando entramos En el último minuto De la competencia Último minuto De la competencia Por acá el chamo Contra Janfi Seguramente Ambos van a llegar A campana Esto se va a definir Con la siguiente Pareja Que salga Esperan las damas Señoras y señores Avanzando Claudia Tapasco Contra La competidora Escarlata La Barbie Hay que estar Muy concentrado No hay que cometer Errores En el último minuto De la competencia Ahí está Claudia Avanzando La meta de velocidad La competidora De la fiebre amarilla Da la campanada Janfi Sale la Barbie Tiene que meterle velocidad Acá no va a haber Tiempo para más Porque cuando El tiempo culmine Las competidoras Tienen que llegar A campana Terminar Totalmente El circuito Ahí está Claudia Avanzando La Barbie también Podrá recortarle La Barbie A Tapasco Parece que sí Avanzando No La Barbie todavía No había hecho La siguiente parte Del circuito Avanzando Tapasco De muy buena manera Men Termina el tiempo Pero esto termina En campana Muchachas Avanzando Tapasco Vamos a ver Qué tal le va Parece que los 100 puntos Se están quedando En la fila De la fiebre amarilla Señoras y señores Jueguen este último cubo Prepara música DJ Porque los 100 primeros puntos De la tarde Se quedan En el equipo De la fiebre amarilla Qué competencia Tan intensa Y lo celebra De buena manera El equipo amarillo La primera victoria Del día Es para ellos Suman 100 puntos Ahí está La cara Del otro lado De la moneda Muy serio Mientras que por acá Hay pura celebración Y felicidad Prodíterio Para farmers embarrassment De la moneda Que es la invece Que sea Y finden C spaces